Hola a todos, soy Yukime y de nuevo aquí con otro capítulo de DELTARUNE En el capítulo pasado, a ver si mal no recuerdo, tuvimos una pelea entre comillas de baile con este Capitán N, Dulcecito creo que se llamaba Y este, ah se me fue el nombre, y KK, eso, el de KK, que significaba pastel creo, sí creo que sí era eso, KK Y después de eso ya terminamos el mundo cirumenético y nos fuimos y nos enfrentamos, bueno Noel coqueteando con esta, ah se me fue el nombre, se me fue el nombre Susie, y luego apareció el idiota de Bertri y se unió a la reina nada más por unirse Y ya terminaron en el bote de basura todos y este Ralce y besó a Susie, es así no, me la esperaba Y ya, creo que fue todo, nos separamos sin equipos y pues sí, Susie se fue con Ralce y yo estaba solita, bueno Chris estaba solita, así que continuemos Espero que esta configuración de sonido ya sea la correcta Y volvemos a nuestra aventura en el... en el mundo oscuro, bueno en este caso es el mundo cibernético, o ya es la ciudad Sí, es la ciudad Y en serio disculpen mi pésimo inglés, créanme que hago todo lo posible, pero no siento el inglés no es lo mío Tal vez un poco el japonés, pero sigo aprendiendo y si está como ahí y no tiene furigana voy a batallar aún más Así que dejémoslo de nuevo en inglés Continuemos Ok, así es cierto, aquí estaba la ciudad, vamos a ver si regreso y veo a Ralce y a los demás No, ya no están aquí ni Ralce ni Susie Ayer antes de irme vi que estaban ahí y que como que me estaban siguiendo Oh rayos, estoy solita ¿Estos ya los reclute? No sé Oí que los... Ay, empezamos bien, eh Los... esto... los rollerco... que los... que los carritos, este... están en mantenimiento o algo así Eso causó pánico y hay un... tránsito? Y hay mucho tránsito, algo así A ver Ok Un, tres, dos, uno Espérate, ¿hay algo más abajo o no? No, no hay nada ¿Una puerta? Ay, no puedo Ay, estos vienen más rápido, a ver Ah ¿Hay algo? No Bueno, ya Ah ¿Qué están haciendo? Están... eh... ¿Preguntas por qué estamos limpiando? No lo sé ¿Es algún tipo de... preparativo? Ah, ¿qué es eso? Ah Ah, es un... Largo evento que... va a pasar en las calles más de rato Eh... que... va a traer algo enorme, algo así en esta habitación Va a traer algo enorme en esta habitación ¿Enorme? ¿Qué sería enorme? Tú miraste dentro de la basura y encontraste 20 de dinero 20 dinero... 20 dólares oscuros están en... en tu lista de dinero Ok Eh... eh... ¡Ay! Iba a ver a Noel Pero... estas cosas salieron A ver, actamos Ah Picar Bloquear Picar Bloquear Ah... pero qué... a ver, ¿qué se pone? Pop... pop... no sé qué sea Así que vamos a bloquear Presiona X para bloquear... Los anuncios ¡Ah! ¡Son anuncios! Bloqueaste 10 anuncios Feliz, feliz Ok... ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Y empezamos bien, ven! Ven, a ver... Des... eh... perdona uno y... ¡Ah! Es como el pajarito de... de... de Twitter Ah... no sé Ah... y perdonamos Y... perdonamos Y... ya... No siempre Entonces ya nada más uno más Y ya los tengo en mi... En el mundo oscuro de... de Ralsei Eso Y encontraste un Cidibagol Cidibagol ha entrado en tu inventario A ver... ¡Noel! ¿Qué estás haciendo ahí? Eh... ¡Chris! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! ¡Noel! ¡Dulcecita! No le digas que me encontraste ¡Noel! ¡Dulcecita! ¡Cariño! ¡Mielecita! ¿Dónde estás? ¡Somos un... somos un equipo ahora! ¡Recuérdalo! ¡Tú tienes que estar en mi... ¡Tú tienes que ser mi ayudante! ¡Chris! ¡Al parecer! ¡Tus compañeros se han escapado de ti! ¿Así como el... como esto? ¿Así como esto? ¡Ehh... tenemos que encontrar a nuestros equipos ¿Qué te parecería ser una... alianza? ¿Tregua? ¡Reina! ¡Mi espléndida reina! ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡No le digas que me encontraste! ¡No le digas que me encontraste! ¡No le digas que te abandonaron! ¡Ah! ¡No le digas que te abandonaron! ¡Ah! Es por eso que no debes de confiar en Susy ¿Noel y Reina? Ellas están ocupadas en algún juego retro Y están esperando a que su valioso jugador aparezca Escúchalo, extraña música, no sé qué Si es esto Si es como debe de ser Voy a ordenar las respectivas sobre los equipos Aparentemente debemos de formar una tregua Una alianza ¿Cómo puedes hacer una doble tregua? ¿Has escuchado eso? Esto no es solamente más que los sonidos de la ciudad ¿Quién se va a creer esa tontería? ¿Quién se puede creer esa tontería? Ah, ok Es en serio, Bertly ¿Es en serio? En fin Bueno Nos vemos No nos vemos después Chris, esta es parte de nuestra tregua Una mejor Mantén distraído a Bertly y encuentra a Noel Nos vemos Bertly, él es... Ok, no tengo nada que decir contra él Es solo... Es solo que es él Nos vemos No sé Chris, yo... Está bien si... Si se puede... Si tienes otro espacio para... ¿Tendrás otro espacio para otra tregua? Ok Chris Tiene tres Treguas Tres Alianzas Es con Noel Con la reina Y con Bertly Oh, Chris ¿En qué te mentiste? Bueno, en fin Por supuesto No le voy a decir que no Pobrecita Gracias, Chris Noel se unió al equipo Eso aquí sí que ya no estáis solas Noel se ha unido a tu equipo El poder de no saber qué está pasando Te llena de determinación Ok, no, no es determinación Pero... Ya saben Ah... Entonces ¿Alguna idea de dónde está Susy? ¿Qué? ¿Qué? Yo solo estoy preguntando Es una pregunta normal Sí, claro, Noel Normal ¿Huh? Um... A ver Ok Ay ¿Ratón? Ay, pobrecita Lo siento, Chris ¿Tú podrías encargarte de eso? Tal vez si metes a los ratones en el hoyo Ay, ¿cómo hago eso? A ver ¿Esto aquí? ¿Aquí? A ver Ay No Chris Si ves en la pared Tal vez Trata de hacer esos bloques Para que se metan al hoyo A ver Entonces Si no es así A ver A ver Y si paso esta para acá ¿Sí? A ver Es que soy mala con esta A ver Ay Chris Demonios Lo estás haciendo a propósito ¿No es así? Es como Lo que pasó en No sé qué Ok, entonces ya lo tengo Si es hasta aquí Y se va así Entonces Los ratones llegan aquí Se chocan Y van Entonces Solamente tengo que poner este Acá Y A ver Sí Mira Qué bien lo hiciste Estos Ya los tenía todos reclutados Bueno No es que puede ir a otro lado Creo A ver Sí, no puede ir a otro lado Así que Vamos a hacerlo ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Cuidado ¿Me estás diciendo Que tengo que actuar? ¿Me podrían explicar De qué va esto, por favor? Bueno ¿De qué va esto? Ah, sí, por favor Oh, chico ¿Es tu primera Vez en batalla? Ah, bueno Sí Oh, chico Tú y Viro 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 Okun Explica Cómo funcionan Las batallas A Noel Ah, ya lo tengo Ya lo tengo Es como en Dragon Blizzard Entonces Solamente Tengo que ser Buena Contigo ¿Y me vas a Perdonar? Sí ¿Y tenemos Que hacer Todo eso Usando Algún Extraño Disfraz? Sí Oye No lo había pensado Oye Sí es cierto Hacen extraño A veces No lo había pensado Ay Noel Si no me dice No me doy cuenta Tú y Noel Le han dado Cuidados al enemigo Genial A ver Si Genial No importa Y Des Chris Perdonó Viro Tu ganas Cero de experiencia Y nueve de dinero Creo que estos No los tengo Todo A ver Vamos a ver Esto Hospitalidad Las medicinas No Asustan Son importantes ¿Verdad? Esto es mi chica Es dulce Y vamos a darle Balas ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy? No, no ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué se me tocó? Ay bueno Sí, ya entiendo Por qué me tocó Pero Y des Tú ganaste Cero experiencia Y tantos de dinero A ver ¿Qué hay por acá? Abriste la bolsa De tesoro Y encontraste A un Listón rosa Listón rosa Se ha ido a tus armaduras A ver Ay me baja No hombre O sea Me da una habilidad Pero me baja No Y si le doy El listón No También le baja Entonces Paso de que alguien Tenga el listón rosa Espera Primero Ya dañé a Noel Y vamos Nada más a recuperarnos Tantito ¿Huh? Ya Con eso Creo que ya está Sí, ya con eso ¿Qué hace? Cuando estoy en la puerta Tengo no sé qué usar Y uso una tarjeta de crédito Pero Está Cansado Y encriptado Y Hay dibujos Random De ardillas Y no me agrada Y no me agrada ¿Para qué es esta caja? ¿Para qué es esta caja? Ah, ha investido Ah, es lo del puzzle Ah, es la caja del puzzle Ah, rayos Bueno No importa si hubiera que así consigo todos Hospitalidad Noel les da hospitalidad Y ya saben clas Chris perdonó a este Y George perdona a este Ya tenemos a los cuatro Que necesitamos en nuestra ciudad ¿Qué es aquí? Yo... Nosotros somos los... Anuncios Te vamos a advertir Somos las advertencias Vamos a advertir Que esta es una advertencia también Ey ¿Puedo ir? A ver No nos... No nos... Lo que es... ¿No te gustan los anuncios? Bloqueanos por solo $9.99 ¿Cambiaste de opinión? Entonces, vuélvenos a... Poner por $9.99 Ok, vamos para acá arriba a ver qué hay Ey ¿Por qué ellos están comiendo algodón de azúcar? Y yo quiero algodón de azúcar ¿Susy? ¿Susy está ahí? Pero... Yo no tengo el coraje para decirle nada ¿Ah? ¿Quién es la persona que está con ella de todas formas? Aunque luce agradable Ah, ellos están mirando aquí ¡Vámonos! Yo quiero hablar... Ay, vámonos de aquí ¡Ay! Yo quiero el algodón de azúcar Yo quiero estar con ellos Digo, me agrada Asnal Pero yo quiero estar con ellos Digo, a final de cuentas Con ellos empecé mi aventura en el tarrón ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! Eh... Señales de advertencia Ah... Ay Ay, me encantó Como corriendo, eh No, creo que ya nada más abajo A ver, este es un puzzle Ay, tengo que calcular bien el tiempo ¡Oh, rayos! Ahí Ahí Y ahí No, no es ahí Odio a los puzzles Soy pésima con ellos Ahí No O sea, lo hice bien Pero no del lado que debería Ahí No Ahí Ahí No Ahí Y ahí ¡Corre, corre, 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 Noel! ¡Corre por tu vida! No puedo cruzar la calle Porque me patean el trasero Pero amo esta ciudad Desde que todo el mundo se ha conectado Las cosas han sido más agradables Es bueno Creo que ya los tengo todos ellos A ver Actuamos De ti Cuidados aquí Sí, sí, pues ya Espéramos al siguiente turno Perdono y tú defiéndete ¿Hospitalidad? ¿Hospitalidad? Ajá La verdad las medicinas son importantes Y que chica más agradable A ver A ver, ¿a dónde vamos? ¿Qué hay aquí? No creo que pueda hacer nada aquí Oh, ho, ho, ho Ustedes dos, este Juntos en una noche de escuela ¿Podría interesarles unos nuevos zapatos para citas? Ah, no, no Tú estás totalmente equivocado Cris y yo solo somos amigos Cris es mi vecino desde siempre Él realmente me agrada mucho Y me da un sentimiento agradable Nos tenemos los unos a los otros Así que... ¿Eso nos hace técnicamente exactamente amigos? Somos amigos Sí, eso es cierto Somos amigos Eso es sorprendentemente... Bueno escucharlo de ti, Cris O de escucharte decir eso, Cris Bueno, sigamos Hey ¿Tendrán algún... No sé qué? Pregúntale a un amigo Un amigo los mira Un amigo los escucha Exactamente como yo Hey, estaban hablando de mí Ok ¿Podemos pasar? No, entonces ¿Era atrás y abajo? Si no es por aquí ¿Puedo entrar por aquí? No, entonces Vayamos para acá Ah, aquí hay un camino Ah Mira Este... Parece que necesitamos Que alguien se quede ahí A ver Oh, Cris No te perdiste No sé qué Estas son cajas Y no parece que haya más Así que vayamos Sigamos caminando Cris Es la reina Ella está aquí ¿Puedes distraerla un poco? Oh La mao No sé cómo traducir eso Si tú Si tú estás aquí Ay, lo siento Lo siento, Cris Este... No has visto a Noel Lo siento, Cris Estoy esperando aquí por Noel Yo tengo cuatro tipos de edad apropiada Lentes de batería ácida Estoy bebiendo aquí Ay, no sé No lo entiendo Pero la reina está loca No te preocupes por eso Mi... Por mis lentes Están a salvo Por mi... Mi copa rota Están a salvo Mira, Cris Cris Apresura Cruza el No sé qué Ahora Ahora que tenemos Una tregua Nosotros debemos De sentir lo mismo Sentimos lo mismo Matemáticamente No sé Perdón Tú me tienes, Cris O sea No me cae mal La reina Pero... ¿Tú no tienes Algo como Una loca Opinión Que dar? O gritos O das gritos Cuando te capturan O decirme O decirme Horrible O decirme Horribles planes De chico Inteligente De un parque Para chicos Inteligentes Tú Solo No eres Como una computadora Todo el mundo Está Descontento No sé ¿Qué onda? Ups Esa es mi Extra peligrosa Vidrería Cris Yo solamente Quiero ver A todos Sonreír Ok Entonces La reina No es Malvada Pero Según Los otros Al conocer El caballero Algo Les dijo Y ¿Quién Cargosa Ese caballero? Y Por eso Es que Voy a Completar Mi Maravilloso Plan Malvado ¿Ese es Tan malo? Si Si es Malo O sea Quieres Ver a todos Sonreír Pero es Malo Pero Está Bien Tú no Tienes Que Darme Una Respuesta Yo te La Estoy Dando Probablemente Este Mal Pero Chris Hablando En serio Sobre Nuestra Alianza Tal vez Podamos Darlo Mejor Y Podemos Jugar Un Juego Otra Vez No Te Preocupes Esto Es Por Diversión Chris No Es Por Diversión Tú Y Yo Solos Tú Y Yo Teniendo Un Buen Tiempo Sin Nadie Más Que Se Meta En El Camino Ay Quería Comer Colorea Tenía Que Ser Bert Reina Mire Esto Que Hice Para Usted Un Monumento De Nuestra Grandeza Juntos Ay Qué Tipo Más Ego Céntrico Bert Li Juntos Esa Es Bueno Es Sé Dónde Ponerlo Muy Es Muy Inteligente Es Tan Inteligente Como Tú Yo Lo Amo Totalmente Lo sabía, esta es pura perfección Sabía que te enamoraría Esta es pura perfección Muy genial estatua Yo no tendría Yo no sabía que tenías Pues sé cómo Sé lo que es, pero no sé cómo decirlo Así que Eso lo mito Muy pronto En nuestro mundo ideal Cris, siéntete libre De admirar nuestra Nuestra Artista Amistad Reina y yo tenemos Planes que considerar Sí, eso es bueno para mirar Después Ahora vámonos Berkley O sea, ni siquiera le dijo bien el nombre Sigue caminando Estoy detrás de ti Procediendo a mi volumen Natural de voz ¿Sabes así? Lo siento, Cris Parece que estoy muy ocupada Aquí Wow, genial Qué cara Esto parece un trabajo Un trabajo Disgustado Esa lucha como un disgusto Un disgusto de trabajo Ahora estaré mirando Pero Voy a esconderme Vámonos ahora, Cris Tú te perdiste en la No sé qué sea Ese cómo traducirlo Pero Yo solamente No puedo decir nada Bueno, trataré de no usar Esta cosa Inservible Ok, vámonos Por esta Por esta Real vez ¿Qué es eso? Bien Cris ¿Puedes dejar de mirar esto? ¿Por qué sigue? ¿Por qué lo vuelves a mirar dos veces? ¿Pasará algo si lo miro por una tercera vez? Has mirado mucho a Cris ¿Cris? Este trabajo parece arte ¿Qué parte estás viendo? Te he dicho que si por favor ¿Puedes dejar de mirarlo? ¿Esto no es lo mejor? ¿La estatua parece que apesta? ¡Cris! Ya no hay razón para seguir mirando esto Ok Ok, no sabía que tenía esas interacciones con la estatua Y En serio, no me agrada mucho Uy, aquí tenemos estos tres La energía de la música te llena La energética música viene de las cajas Sientes como el poder de la música Se llena en ti A ver Sí, yo estoy curada Yo ¿Qué? No sé qué Estamos aquí para tener algo De dinero extra en la ciudad Vamos a hacer un gran show Deberían de Deberían de venir a Comprar Este Nuevos No sé qué Yo quiero un carro Bueno No sé Es muy buena Vamos a tener un gran Un gran motor Algo así ¿Es lo mismo? Ah, no Este ¿Me vendes Por un 80? No, por ahorita no Vamos a hablar ¿Y quién es esta mademoiselle? Déjala sola Acá Buena antena de radio ¿Tienes? Ah Yo Vamos a tocar una canción para ella Ok Ok Creo que ya no hay más Ok 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 ¿Has visto esta gran estatua? El constructor apesta Miren Esa basura Nuestro trabajo Nuestro trabajo es mejor Es más grande Es algo que te hará explotar la mente Es grande Ok Sigamos ¿Anuncios? ¿Dios? Si no Es venta No sé Ay 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 Qué raro Tengo que ¿Y tú? ¿En mi action? No sé qué sea Vamos a intentarlo Y es por eso que no puedo Con la ruta genosida De De Undertale Porque Ay Soy tan mala Y por eso Sang siempre me da Una Una paliza A ver No No es Pero esquiva Mentra de mí Bueno No importa Ya puedo Perdonar Ah Sí Ya las tenía Ok Ya sé Que Debo de evitar A ver Vamos por acá Este es un Host Una tienda de tés ¿Quieres comprarlo en 50%? 6 Y escoge este favorito Vamos a escoger el de Noel Ok Aquí tienes El té de Noel Ha sido enviado a tu No sé qué Y vamos ahora Por el de De Chris Vamos a tener uno De cada uno Y luego vamos a ver Qué pasa Bienvenidos a Los ciber Zapatos 2 ¿Quieren uno? A ver Vamos a ver Ay No Me dejaron Bueno Quiero el objeto Así que vamos a hacerlo Ah Cuidados X Y disculpemos Y perdonemos Hay un Bonson Blade ¿Qué es eso? A ver Esto está en blanco ¿Pero qué es un Bonson Blade? Uy No soy mucho Atacar Pero me sube La defensa Así que con gusto Cualquier cosa Que me suba La defensa Yo Lo doy Por bien servido A ver Ahorita viene Por aquí Acá atrás Estaban los otros De Estos locos Que me encantan Algún día Haría un fanar De ellos Pero no sé cómo Bueno Sigamos adelante Ay no Corre 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 No quiero Enfrentarme Ahorita Enemigos Bueno Yo fui por allá Vamos aquí Uy Es que no quiero Enfrentarme Con Enemigos Rayas ¿Y dónde? Es que sería más fácil Si tuviera A este Ralsei Para Pacificarlos Ya los hubiera He hecho De una Ay Tuve suerte No puedo creerlo Bueno Tú vas a Hacer esto Y tú Vas a disculpar Tú vas a perdonar Y ganamos fácilmente Y ahora No me dieron Ningún yay Así que Estoy Más que Bienveni Más que Feliz Con eso A ver ¿Qué es esto? A ver Rompen venta Rompen venta Está el 75 Está por A ver Vamos a ver Está en tu armadura Vamos a ver ¿Qué es? Mane No El manequín No me sirve ¿Y a Noel? Pues no hay mucha Diferencia No Pues Mejor así Que se quede Digo No hay mucha Diferencia Si pones O no Así que A ver Hay algo Aquí abajo No Espérate Antes de hacer Algo Mejor Espera Aquí Detengamos Y vamos A ver Si hay Algo Abajo Ah Sí Ay Pero ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Genial Y es por eso Que soy un peligro Al cruzar la calle Yo sola Como podrán ver Ay Tengo que ir Por arriba Ay Ya entendí Ya entendí A ver Hagamos Ay No A ver Hagamos Esto Luego tú Esto Y Corre por tu vida Noel Corre por tu vida Corre por tu A ver Ya sé Primero vamos Esto Hagamos Este Y vamos A correrle Noel Correle Noel Acelerele El chofer Acelerele El chofer Que lo viene Persiguiendo No A ver Paremos Aquí Ok Ya está parado Entonces Apagamos Hagamos Este Paramos Estos Y Correle Noel Tiene que haber Algo por aquí Si no No estaría Cerca Como lo hago Como lo hago Como lo hago A ver Apenito A ver No Atrás Intenta A ver Uno Dos Tres Estoy segura Que tengo que ir Por allá No sé cómo Pero tengo que Llegar para allá Ok Es que no me Debo de atorar Con Nadita Nadita De nada Y estar cerca De aquí Listo ¿Es la señal Del perro Molesto? No está Noel Vamos A ver Ah Hey 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 ¿Qué? Es Es mi Primera ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué es esto? A ver ¿Qué es lo que estás mirando? ¿Qué encontré? ¿Qué? ¿Qué encontré? ¿Qué? A ver Ah Si es cierto Tengo un lancer Oigan Yo tenía aquí A Roxul Scar Estoy segura Que Estaba aquí Roxul Scar Cuando jugué Por primera vez ¿Dónde está Roxul Scar No me digas Que voy a ¿Qué va a ser Ahora ese Ay En fin ¿Qué va a ser Ahora ese Idiota De Roxul Scar A ver ¿Y si vuelvo a ir? Este es un vasorero Se ve Muy cómodo Adentro Con mi pila De almohadas Bueno Creo que No debí de haber Ido por allá En fin Volvamos a hacer Esto porque A ver Corre Corre Noel Corre Corramos Por nuestra vida Ahí está Ahora Paremos esto Y subamos Aquí A ver A ver Detengamos este aquí Y vayamos acá Ay Y tení que ver Lo detenido aquí También Rayos O sea Si he estado Haciendo las cosas Bien Pero a la vez Estaban mal Genial Soy un genio Ay bueno Esto fue más fácil Ratones Mira Otro Sistema eléctrico Otra pared eléctrica ¿Huh? Este switch Está conectado Adentro Y si los ponemos Allá ¿Qué quieres hacer Chris? A ver Vamos a ver Cómo funciona esto Ay perdón Todavía no me entiendo Chris Tienes que hacerlos Para el otro A ver Perdón Noel A ver Ah ya A ver Vamos a poner este Así Perdón Noel A ver Ah Ok Abajo Con el botón de abajo Hago que los Ok ok Ya lo estoy entendiendo A ver Ahora Esto No Así A ver Así Y este Vamos a No sé Así Pero todavía Tengo ese problema De estos Odio los puzzles Soy tan Mala A ver Perdón Noel Soy mala Con los puzzles A ver Este Entonces Este Ah Ya me disculpé Noel A ver Ahora Tengo que hacer algo Con este Pero Ah No Si hago eso Va a atacar a Noel A ver Así No 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 Entonces Ay Ok Ya Ya le voy Entendiendo Ok ok Ya Entonces Tengo que mover Estes Para que Estos A ver Así Lo siento Esto va a ser Ensayo y error Bien Ahí ya está Bien Ahora vamos Con este Así A ver Cerca O sea Estoy Cerca A ver Así Si Si Chris Lo hiciste Realmente Pudiste Hacerlo ¿Por qué La Barrera Sigue Puesta Hiciste Hiciste Algo Equivocado Hola A ver Chris No puedo creer Que Hicieras Yo creo Que Hacerme cruzar Este Hacerme cruzar A la fuerza Presioné El switch Vamos Chris Ok Sigamos Avanzando Queso Un Queso A ver Chris Tú no vas a tocar Ese Creso ¿Verdad? Yo Voy a tocar Ese Queso Estás acariciando Al Queso Como si fuera Una mascota Y entonces Un ratón Atraparlo Y Defiéndete Noel Tengo que presionar Aquí No atrapaste nada No 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 A ver Tú no Atrap Tenemos que Atrapar Las dos Ah Oh No 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 atraparon Nada Ah Rayos Me dieron Sí Al fin Atrapaste al enemigo Me atraparon Jeje Ah Perdonemos Y perdonemos Al ratoncito Oh Tengo que reclutar Los también Yo no quiero Ver a ni No quiero volver A ver Ningún queso Nunca quiero Volver a ver Un queso Eso Hay algo ahí Chris Oh O sea Cada que toco Un queso A ver ¿Qué pasa si Un sopio? No me puedo Me voy a estar Estoy asustada Es Todo el mundo Se siente cansado Ah Rayos No 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 El ratón Se siente cansado Pero A ver ¿Puedo hacer algo? Ah O sea ¿Puedo perdonar si están cansados? Ok Ya Ya Entendí Ya Entendí Necesito que esas razones Se cansen Y juntar Magia de Noel Ok Ya Defiéndete Y tú Perdón a todos Sí A ver ¿Qué hay aquí? No abriste el tesoro Es un CD de Bagels El CD de Bagels Se ha ido a la Storage ¿Sabes qué? No me voy a arriesgar Y vamos a A curarte con uno de estos Noel Espera ¿Solo curan eso? Qué poquito Bueno Ya tengo reclutados Los ratoncitos Así que sigamos Otro poquito Hasta que encuentre un guardar ¿Este es el fin del camino? Ahí Esta switch No entiendo Cómo Trabaja Chris La plataforma Está cayendo Ayúdame A ver No Ahí Chris ¿Qué estás haciendo? Toma estos ¿Huh? Lo siento Chris Es Solo que tú me salvaste ¿No es así? Está cayendo También Chris Tienes que hacer algo A ver ¿Qué tengo que hacer? Ayúdame Aparece este güey Ah Chris Apesta en este Puzzle ¿No es así? Pero Escuchar a Noel llamarme Y Es Serio Ay vamos a Ah Se puedo moverme Mientras Es que Pinche Bertly Por estarme Concentrando En sus diálogos Sí Sabes que ahorita No te voy a hacer caso Bertly Y voy a hacer que Noel cruce Porque en serio Soy mala con estos Estos puzzles Y Y tengo muchísimas mejores Cosas que hacerte caso Oh Oh ¿Qué? 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 ¿Cómo pudiste resolver eso? Ni siquiera te estaba poniendo atención por estar concentrada, Bertley. No sé qué estabas diciendo. Si alguien me puede decir, adelante. Pero yo no le estaba haciendo caso. Todo se ha roto. No sé qué. Y Chris, si alguien pregunta... Yo resolví el puzzle. Esto no es tu culpa. Esto no es para que tú tengas tus créditos extras. O consigas créditos extras. ¿Lo entiendes? Este... Este... Nadie tiene que enterarse. En especial Susy. Tú sabes cómo es ella. Cielos. ¿Sabes? Creo que ya no... Ya no tengo... Más miedo. Ya no tengo miedo a los ratones. Actualmente creo que... Estoy empezando a pensar que ellos son... Lindos. En cualquier caso. Vámonos. No, él ahora es inmune a los ratones. Uy, ahí hay un guardar. Muy bien. Pues yo... Yo creo que esto es todo por esta partida. Espero les haya gustado. Espero se hayan divertido. Y espero que les guste acompañarme en esta aventura que es... Delta Room capítulo 2. El mundo cibernético. Y... Pues... Creo que ya no tengo más que decir. Así que simplemente... ¡Nos vemos! ¡Ya ne! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias!